Julio Urias y su nuevo y emotivo tatuaje, el zurdo mexicano Julio Urias de la Dyer de Los Ángeles, ha sumado un tatuaje más en su cuerpo, y este al igual que los demás, cuenta con un significado muy especial, principalmente porque tiene dedicatoria. A través de redes sociales se filtró la imagen del estelar pitcher mexicano Urias, presumiendo su nuevo tatuaje en la parte alta del pecho izquierdo, donde se le ve a él de niño junto a su padre y dos trofeos. La imagen narra los inicios de Julio Urias en la Liga Culiacán Recursos con el uniforme del equipo Titanes, al lado de su padre Carlos Urias, quien ha sido su bien al camino del béisbol, fue su entrenador de niño, además de que siempre lo ha arropado y apoyado con consejos de vida y la pelota. Urias siempre se destacó desde pequeño por tener habilidad de natas para la pelota. Dyer se lo firmó en 2012 por 450 mil dólares luego de verlo en un tryout en Oaxaca.